¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal y a los que son nuevos, pues ¡Hola! Hoy les traigo un nuevo juego, esta vez es Stun Kite Party. Podemos empezar, como pueden ver si está en español, ¡oh, es fácil! Y, y, ¿cómo me quedo calladita? Ah, a ver, dice modo historia, copas, comedor personalizado, ayuda a comunicación, reyes. Vamos a checar el modo historia, licencia. Nueva historia, ahí está el mayor, el alcalde. Surre si me quedo calladita de vez en cuando, pero sí me quedo calladita. ¡Ah, qué digo! Dice Eddy, debe ser aquí, lástima que no pudieran llevarme todo el camino hasta Santa Priest. ¡Ay, qué bonito! ¡Hay toros! ¡Hay gallinas y gallos! ¿Una perpetúa? Después de toda una semana haciendo autostop, mataría por una buena comida. Y aún más importante, por un espacio abierto y grande donde pueda volar mi nueva cometa de Ala Delta. Granjero Ejard, en nombre del viejo McDonald, ¿quién eres tú? Si has venido a la fiesta, llegas tres horas tarde. Como ves, tus amigos ya se han ido, excepto esa banda, que no deja de tocar. No sé qué les pasa. ¿Qué fiesta? Solo estoy de paso de camino a Santa Priest. Me llamo Eddy Teicu. ¿La mujer que me trajo me dijo que quizá me dejarías pasar la noche aquí? ¿En serio? ¿Y qué más te dijo? Nada, solo que no habría problema en pasar aquí la noche. Me dedico a volar cometas. No voy a robarte ni nada de eso. Maldita seas, Boobie Joe, mi vengativa exnovia. No deja de traer a extraños a mi granja para vengarse de mí. Todavía no me ha perdonado que le ganara hace años en el Campeonato Nacional de Vuelo de Cometas. Ambos ansiábamos ese trofeo, pero solo uno podía conseguirlo. A día de hoy ya sigue diciendo que hice trampas en el último combate, pero juro que no fue así. Lo que le pasa es que no sabe perder. Entonces, ¿tú también volabas cometas? Debes estar de broma. Me refiero a que eres tan... Cuidado con esa lengua, niñato. Te puedo ganar en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, te voy a proponer algo. Si me ganas limpiamente en un combate de cometas, te dejaré dormir aquí. Incluso puedes llevar... Puedo llevarte mañana a Santa Breeze. De todas formas, tengo que entregar los huevos. Vaya, gracias, abuelo. Aún me quedan montones de globos de la fiesta. Veamos si puedes reventar más que yo. O mejor, veamos si un novato como tú sabe darle impulso. ¿Novato? Prepárate para palmar la colera. Me apunto. ¡Hímonos, ímonos! A ver, no sé cómo, pero vámonos. Dice llamar. Si notan que está bailando el monito, se va a tocar. Ok. Vuela por aquí. L. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se va a estrellar! ¡Se va a estrellar! ¡Vuela por aquí, por aquí! ¡Se va a estrellar! ¡Vuela por acá! Con él le reventizamos. ¡Ah! ¡Acelerar! ¡No! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ups! Ciertos objetos que van a estrellarte. ¡Entonces para qué no se te lo reviente! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Ay! Dice activar, encender. ¡Ay! 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 ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, 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 vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Woo! ¡Tutorial terminado! ¡Reventa, globos! ¡Tin, tin, tin, tin! Dice pulsa A para despegar y mueve con L. Pulsa A otra vez para impulsarte y mantén pulsado L para desacelerar. Recoger objetos y pulsa R para activar objetos. Impulsate con A entre los globos y explótalos. Evita los globos con una calavera. ¡Ahhh! ¡Qué chido! ¡Mírate! ¡Sube! ¡Sube! ¡No, Latino! ¡No, Latino! ¡No, no, 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 no! ¡La clave no! ¿Por qué se van? Ah, y agarró la caloreguita. Doble, 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 doble. Sí, 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 sí. Ah. Ay, ay, ay. Ok. Ah, que gran, sube. Super y explotados. Vamos, vamos. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está el sol? Ah, ya me caí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me acuerda? Ah, otra vez. Ese tipo me va ganando. No. Sube, 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 sube. No, no, no. ¿Qué? ¿Nele? Sí, muy cool Andar volando cometitas Por muy poquito Hijo de fruta No está mal, chaval Nada mal Eso por llamarme novato, abuelo Solo te quería picar Por cierto, me llamo Abraham Abraham Seis veces campeón nacional de vuelo de cometas Puede que hayas oído hablar de mí Jeje Ah, ya veo Sí, todo va bien Yo también seré algún día campeón nacional de vuelo de cometas Y hablando de cosas que van bien Ya que te he ganado Mantendrás tu compromesa y... ¡Oh no! ¡Santo cielo! ¡A vuelto! ¿Qué pasa? ¡Brande! ¡A vuelto! Otra ex ¿Enfadada? No seas tonto Estoy hablando de Brandy La abejorro Nunca debí darle de comer Ahora no deja de venir a por más de mi miel Que también soy apicultor, por cierto Venga colega Ya te has divertido bastante Déjate de la madre del cordero ¿Qué diablos es esa cosa? Es gigantesca Es ella, Brandy Amigo, por favor Ayúdenme a darle la miel que quiere Es la única forma de hacer que se vayan Usa la cometa Puedes hacerlo Quizás ¿Otro reto? Genial Repárate para completar Contemplar mi asombrosa habilidad con las cometas Sí Lo que tú digas No sé por qué se me figuró esa abejita a mí cuando tengo amigas El festival del abejorro Recoge panales y alimenta con ellos al abejorro Evita las castañas Ah, chido Dice Ya, mi 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 Con la Eh, por qué te vas ¿Adónde vas? ¿Cómo lo instrumento? ¿Cómo lo instrumento? Mis mieles Ójela, mis mieles Son mis mieles ¡No! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Quiero mis fieles! ¡Ok! ¡Mieles! ¡No desaparezcan! A ver, te pilla, vence. ¡Vuela! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Se acabuchis! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Hay rayos también? ¿La puedo tirar también? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Ay! Me conjuntí, pensé que era el otro. ¡Ah! ¡Ya me está grabando la gana! ¡No! ¡No, esa gana! ¡Ay! Aquí hay demasiados modos. ¡Ay! ¡Lo vuelvo a revertir! ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ay! Contra el piso. ¡Bien! ¡Yau! ¡La piso, la piso, la piso, rápido! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya me he visto de tirar la piso! ¡Polines! ¡Casi te gano! Pero me, ese... Me ha cegado el sol. No hay que volar nunca una cometa a la puesta del sol. ¡Ya! ¡Ya! ¡Claro! ¡Je, je, je! Pero la próxima vez te ganaré. Se está haciendo tarde, chicos Vamos para adentro antes de... ¿Antes de qué? Recórcheles, demasiado tarde Ya están aquí ¿Masa de corros? Déjate de bobadas Hablo de los fantasmas, naturalmente ¿No dirás en serio, colega? Lo digo muy en serio Hace décadas que esta gajo está encantada Vamos, por favor Ayudarme a liberarme de ellos Luego te lo explico Déjate acople esos emisores de fotones a las cometas Excelente A punto de conseguir otra alta puntuación Cobay Localiza los fantasmas y dales casa No, sube, 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 sube No, sube, sube, sube Oye, esos tiquillos que se hagan a alguien No, 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 no En serio, tome el piso En serio, tome el piso No, 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 no Ya me ganaron Has perdido Perdí Reinventar, salir Reinventar, salir Yo creo que ya, por aquí Salí, ¿seguro quiere salir? Así Oh, vaya A ver, modo copas Uno, dos, tres, cuatro Seguida está de cuatro jugadores Nada más Vamos a personalizar el torneo El control de un jugador Está Eddy, está Trixie Está Sengay Jaliyah K-pop Abraham Valdez Alien Deportista, atleta Manular, rayo, golondrina Águila Luchadora estelar Gemelas Mariposa Xiaomong Oh, o sea, puedo personalizar Vamos a hacer esto No, no, no Cancelar, cancelar Ay, me dice Ya piqué Configuración Texto de música y sonidos Todo Ok Bueno, chicos y chicas Dejen en los comentarios Qué opinaron de este gameplay Si les gustó Dale like Si no, pues No pongan like O ponganle dislike Compartan Postas Suscríbanse Si no lo han hecho Eso me ayuda muchísimo Para traerles más gameplays Y una vez más Muchísimas gracias por ver Adiós Texto de música